Estoy sentado con un akawama anulado Bien truchas el güey de esa troca se está quedando Mirando ha de ser algún contrario Policía pero está haciendo un chingo de placa Aquí en el barrio pero no nos asustamos Ya todo lo tenemos controlado Los problemas los hacemos a un lado A los contrarios los rafagueamos A los policías los apedreamos La mula bien clavada ya es sábado y no he vendido nada Todo me lo estoy gastando en kawamas No me preocupo de nada Una dunga ya está pagada No trabajo en un oxo pero atiendo a toda la banda Por las madrugadas 24 horas Anestesiando a toda la banda Bendita sustancia trae bien paleteada A toda mi banda esto sale del barrio Más pinche lacra de Guanajuato Donde le quitan la batería a los carros Donde te asaltan por un par de gramos En esto no soy nuevo Puedes de bien morro Moviendo el dinero El japonés es testigo De lo que estoy escribiendo No soy el bueno Solo soy un soldado De esta droga que se está moviendo En el barrio Las cosas como son Yo no agarro finanzas cabrón Si no hay dinero Abráceame la verga mejor Las cosas como son Yo no agarro finanzas cabrón Si no hay plata Abráceame la verga mejor Ya no tengo miedo La vida ha creado este enfermo Consciente que puedo terminar Sin brazos ni piernas en el agujero Ya no tengo miedo La vida ha creado este enfermo Consciente que puedo terminar Sin brazos ni piernas en el agujero Estando en la calle otra vez No fui al jale Me vale madre Pues anoche se puso Con madre entre excesos Y mujeres Y todo eso Cada vez más flaco Ya parezco puro hueso No entiendo de estar Adentro del agujero Rapero Desde arriba Ves como me divierto Y yo soy que no tengo dinero De la familia Soy el único culero Y ratero Tú sigue presumiendo tu dinero Como quiera No te llevas nada Cuando vas pa'l agujero Yo en el infierno Me divierto Tú sigues sintiéndote El señor de los cielos Cuando yo esté arriba Seguramente ya esté muerto Claro que me merezco el cielo Pues desde bien morro Sonriendo Mientras crecía Entre las llamas del infierno No me arrepiento De las malas decisiones Que tome en la vida Por lo menos me divertía Esto no es por las niñas Ni por la fama Esto es rap Para desahogar mi alma Desearte el mal Para nada Tú sigue con tu fama Y con tu dama Que es la única Que te cree tus mamadas Que cantas bien Sabes que de la calle No sabes nada Aquí en la estación Me la rifo Por las madrugadas Yo de fugitivo Moviendo el guiso Tú pásala Bonito con tu fama Rapero con fama No te compares Con este pinche rapero Lacra Con este ratero Lacra Yo Con este ratero Lacra Es el calaco Ya no tengo miedo La vida ha creado Este enfermo Consciente que puedo Terminar sin brazos Ni piernas En el agujero Ya no tengo miedo La vida ha creado Este enfermo Consciente que puedo Terminar sin brazos Ni piernas En el agujero Aquí les llaman chalecos Aquí les llaman chalecos El agujero Al itself ών Gracias por ver el video.